Muy buenas señores, espero que estéis preparados para año nuevo Yo estoy aquí que no cago en realidad, no Será otro año, otro año que me hago más viejo y no va a cambiar mucho la verdad, creo Espero que cambie mucho, pero para bien, no para mal Si es para mal entonces me quedo como esto, que ya estoy bien En fin, hoy hablaremos de un paquete que me tiene que llegar la semana que viene Imagino que haré otro unboxing Lo que me va a llegar es una nueva capturadora, porque la que tengo se me ha jodido La que tengo aquí, no sé si lo veis Pero el puerto USB, el puerto USB se me ha hundido De hecho lo tengo aquí, lo he sacado, lo he intentado enganchar Lo que pasa es que no tengo superglue de esos Y claro, estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Y a ver, he pensado en decir, he pensado en ir a algún paqui de estos Un padulaque de estos que hacen reparaciones electrónicas Y que me lo peguen ahí Pero luego he vuelto a pensar, digo Y por qué no me lo remuevo, que llevo ya unos 3 o 4 años con este Y por 50 o 60 pavos de más Que me gasto, hago una pequeña renovación Y yo venga Al final lo he pagado y espero que llegue el martes o el miércoles Antes de fin de año Porque si no, no voy a poder grabar más De los que juego Eso es una putada Eso es una putada señoles En fin Sí, poco más No creo que compre nada más Haré Lo otro Tengo más juegos por abrir O sea, más cajas Pero eso ya os lo enseñaré en año luego Y hoy vamos a hablar de Mass Effect Andromeda A ver si se ve Ahí Os dejo con la rebote IGN Mientras yo os hablo del juego El juego en sí Espérate, que muteo esto que si no No se me escucha Ahora sí, ¿no? Bien, bien, bien Ahí como podéis ver vais explorando galaxias Y en cada punto podéis visitar planetas No en todos los puntos hay planetas que se pueden explorar Simplemente clicas ahí Y te dan recursos Simplemente eso No hay nada que hacer Y es un concepto muy raro Pero bueno No me puedo cojar Porque al fin y al cabo hay como 5 o 6 planetas que acabas explorando Y una o dos ciudades centrales donde vas comprando mierda Aquí podéis ver el sistema de combate Que es un shooter No hay mucho más Hay un par de habilidades y una gran variedad de armas Donde puedes cambiar un poco tu estilo de juego Pero no mucho Yo al menos no lo he intentado Pero sí que hay un buen balance entre habilidades diferentes Desde de rango y de cuerpo a cuerpo Incluso para crear tus propios monigotes o máquinas que te ayuden Porque además no vas solo También vas con dos compañeros Puedes ir solo si quieres Pero no es lo recomendable Esta la IA Además es bastante competente Te ayuda bastante Y puedes hacer combinaciones de poderes y tal Pero no No es que los vayas a necesitar mucho Te hacen de cebo Eso sí Eso sí que es necesario Especialmente cuando en los combates Hay mucha peña encima Y luego están estos Que son una especie de sudokus Es una mierda A ver Al principio mola Porque dices Uy que chulo Pero luego ya cuando tienes que hacerlo Unas 20 o 30 veces Dices Por favor pasemos Menos mal que hay una opción para pasarlo Pero no es lo ideal Lo ideal habría sido Diferentes tipos de puzzles No solo un puto sudoku Que cambia De jeroglífico Porque estos sudokus o puzzles Se hacen al ir explorando ruinas Debe de saber cuándo En cada planeta Y poco más Es que solo es eso Hay ese puzzle Y alguno de estos de De tirar a la palanca Pero no hay más Al menos Lo que es en el sentido de explorar Y encontrar objetos O cofres O tesoros Eso está muy bien No puedo decir que no Y luego Ahora aquí en el vídeo Está mostrando Lo que son los conceptos Los perfiles Perdón Que es básicamente Lo que te da Las habilidades Los tipos de bonificaciones Como habéis visto Este tío Tiraba granadas Yo no las usé Creo que tengo la habilidad Pero nunca la acabé usando De hecho yo tengo Una especie de bala Que persigue Aunque estés detrás de un muro Te persigue y le da Y tengo un bug muy gracioso Que os lo voy a enseñar Espérate Desde que se acaba el vídeo y tal Oye, oye, oye De esto quiero hablar más tarde De eso quiero hablar más tarde Mira, mira, mira A ver, ¿puedo verlo? O sea, sí que puedo Talla completa Esto es ahí yo jugando Disparo ¡Uepa! Mira cómo vuela Y no se había muerto Que eso es lo mejor de todo Pero sí El juego está plagado Tiene bastantes fallos técnicos Los tiempos de carga Son bastante largos Pero al menos No son tantos Tiempos de carga Son largos Pero no son tantos En lo que quiero decir Que tú te vas a un planeta Y a partir de ahí Para que te vuelva a salir Una pantalla de carga Es o te vas de ese planeta O te sale una cinemática De estas tochulas Que sigue la historia Que normalmente no son muchas Ni son muchas Ni hay muchas Y bueno Prosigamos Lo que es la historia Tu personaje Bueno y toda tu tripulación Y la gente que vayas conociendo Viajáis a Andrómeda En busca de planetas Donde podáis colonizarlos Y quedaros a vivir ahí Porque la humanidad Se está muriendo Y bla 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 No es súper interesante Lo que sí que es súper interesante Es las relaciones Que consigues con cada personaje De hecho Aquí Espérate Que lo he visto antes Aquí están hablando De un rollo de la historia Que tampoco es que me interesará Vamos a ver Pasa, pasa Ahí Estos dos Son la polla O sea El negro no es que me caiga muy bien Pero Los vas a ir Los vas conociendo en el juego Y se relacionan entre ellos Y tienen una relación súper rara Una relación súper rara ¿Por qué van desnudos ahora? Eso es lo mejor de todo Cuando tú les preguntas por eso La respuesta que te dan es Es que queríamos saber Dónde estaba el límite De que era indecente O que era Provocativo Y digo ¿Y os tenéis que desnudar? Y la cosa seguía así Y este tipo de relaciones Las hay con todos Con todos los tripulantes De hecho puedes Tener un romance Con Casi toda la tripulación Que son Siete u ocho personas Contando los extras Que Que son bastantes Y vamos Es increíble A mí me encanta Es un juego súper gracioso En ese sentido Too hot for IGN Sí También hay Estela porno Hay un par de decisiones En el juego también Que cambian bastante El El fin de cada personaje En O sea No de cada personaje Sino del personaje Que esté involucrado Y Ahí en la esquina Podéis ver que Tenéis Lo típico Sidequest En este juego Hay un porrón Ya os lo podéis imaginar Supongo Muchas son Ejeje Pero lo mejor de todas Son las Las que Las que tienen que ver Con Con los personajes De tripulación Los vas conociendo De hecho Eso es lo que más me gusta Del juego Que vas conectando A tu tripulación Y Y es muy gracioso Es muy gracioso Y entretenido De hecho En cuanto Las misiones secundarias Hay muchas Y yo creo que hice Una gran mayoría Al menos las Importantes Porque luego hay otras Que se llaman Tareas Que las tareas Son básicamente De Vete aquí Y recógeme esta mierda O arregla esto Y punto Y las recompensas Que te dan No son Pues es experiencia Que no es que mole mucha Que te den experiencia Cuando puede ganar más Matando monstruos ¿Sabes? Pero las de personaje Los vas conociendo Te cuentan un poco más De De la historia del juego Del planeta Donde vienen De sus razas Y todo ese rollo Está súper chulo eso Y El juego además El personaje principal No se toma muy en serio Y siempre Imagino que esto también Depende de cómo Lo vayas jugando Porque tienes decisiones Y opciones En las que Decides cómo quieres responder Y yo normalmente Iba con Un tono sarcástico Irónico Y era la poña Era la poña Vamos a seguir Dándole Y lo que es Gráficamente A ver Está bien Y los mundos Son enormes Y son bastante Entretenidos De explorarlos De hecho Cada vez que Que te encuentras Algo Interesante Mola Mira Ahí está usando Poderes Que yo nunca tuve Y como podéis ver El juego Súper rápido O sea No Me montó a pararse También tenía Un rollo multijugador Que no llegué a probarlo Porque ya estaba muerto Y de hecho No tengo el vault Así que tampoco Es que pudiese probarlo Aunque quisiera Y Sinceramente No me puedo quejar Por el precio Y por lo que me ha durado Que creo que fueron Entre 30 y 40 horas Puede incluso más Y a ver Mira Le he puesto un 7-7 Yo sería Menos benévolo Y le pondría un 7 Entre 7 y 7,5 La verdad Técnicamente Al menos Yo lo jugué en Xbox One Y Las animaciones faciales Eran horribles Habían texturas Que no cargaban Otras que tardaban Mucho en cargar A ver Para mí Ese rollo Es ya es Lo normal ¿Sabes? Vamos a poner Mesh Effect Es que aquí El amigo Video Donkey O Game Donkey Es el que más mierda pone Bueno Lo voy poniendo ahí Lo dejo pasando Y La verdad es que Poco más No hay mucho más Que contar El juego tiene Bastantes bugs Muchos graciosos Como el que habéis visto yo Como el que me habéis visto Antes poniendo Que salía un tío Volando por ahí Esa era la polla Y En cuanto a la historia Principal Bueno Ya os he comentado Que no es muy No es muy interesante Sí que es Sí que se crece mucho Sobre el tramo final Que parece ya Una epopeya épica Donde hay guerras Y cosas raras Pero se aleja bastante De la primicia Con la que empiezas Porque no En el juego Básicamente Empiezas explorando Buscando planetas Con los que colonizas Pero al final Acabas En una guerra Bueno No es que Vaya quejar Porque al menos Te cambia un poco La dinámica del juego El ritmo Sube bastante Mucho Y Ya está La verdad Hay una gran variedad De personajes Los diálogos Están muy bien La historia No tanto Como ya Como ya ha comentado Es que Tal como lo veis Aquí Es el juego Casi de mal Se ve a veces Y otras veces Se ve bien Es que es curioso Mira Aquí se ve De puta madre Pero luego Les ves las caras Y dices Pero que cojones Tío Este pavo Se está quejando De los voice actors Pero a mi A mi Me han encantado Los voice actors La verdad Gary Carr En fin Pues eso es todo Señores No tengo mucho Más que añadir Luego vengo Con el vídeo Haciendo el unboxing De la capturadora No esperéis Que sea mucho más largo El vídeo Así que Nada Hasta luego Muy buenas Señores Como ya expliqué En la primera parte Del vídeo Ahí está el unboxing De la nueva capturadora Que me ha llegado No tiene mucho Disterio Es que no lo voy Ni abrir Ni abrir Ahora Si alguno Quereis Hacer streaming De consolas Esta marca Es barata Está muy bien A ver Media Y luego Lo que queráis Si es para PC Vais a tener que Pillaros Una tarjeta gráfica De esas Y ahora Mi bolsita Para el gimnasio Básicamente Tiza ¿Se llama tiza en español? No me acuerdo Ahí sobre el cacharro Bueno Hay dos versiones Hay una que es portable Y otra que Otra que es esta Básicamente Esta Necesitas un PC Sí o sí Para empezar a grabar Y en la otra Puedes guardar las cosas En una SD Pero yo como normalmente Solo hago streamings No suelo grabar cosas Pues me viene bien esta Además son 50-60 pavos Creo que me ha costado Así que No me ha dolido Nada Dinette Eso sí Si tenéis un PC Muy muy viejo El año 2000 2002 O así No es recomendable Tenéis que pillar Un PC bueno Bueno Tampoco bueno Bueno Pero sí Algo decente Estoy intentando abrirlo Lo puedo Ahora El interior Tampoco os esperéis Mucho Es una mierda de caja Que os digo la verdad Otra caja de mierda Con el nombre de la marca A ver media Oh Joder tío Me está gustando abrirlo Y así de chiquitines Así de chiquitines Es De tamaño Ahora voy a hacer Lo mismo que con la Xbox Es un Bueno Casi un dedo de tamaño Ya se pongo El dedo central Casi Bueno Si lo pongo más a lejos Es un dedo Básicamente El dedo de medio De largo Y de altura Pues mi pulgar Básicamente No sé No sé si lo veis No sé si lo veis Estoy quitando todo Lo que pasa es que yo también tengo Dedos un poco largos No tan largos como otros pianistas Pero bueno Y Voy a enseñar Que hay Que puertos tiene Y básicamente Cómo funcionan Tienes Dos puertos HDMI Uno que se conecta A la consola Y otro que se conecta A la tele Y El USB Que sirve para conectarse Al ordenador Aparte El manual Hay algo más aquí Está el cable USB Garantía Y manual Y ya está Eso es todo Lo he hecho rapidito Porque tampoco Es que me sienta muy bien Ahora mismo Yo creo que he pillado El COVID Creo No estoy muy seguro Porque Solo llevo dos días Los primeros dos días Muy de bajona Muy de bajona De hecho Tengo la garganta Muy seca ahora Pero me siento bastante bien La verdad Podría ser una gripe Porque solo he tenido Fiebre Durante Mediodía Que ha sido una noche Así que yo creo Que podría ser Lo voy a hacer la prueba Probablemente no Porque no voy a salir de casa Ni la voy a pedir Para qué Ya vemos el año que viene Cuando me vacune Aunque no sé Si servirá de mucho Que me vacune Estoy leyendo a mucha peña Y me han pillado la infección Y otra vez En fin Hasta el año que viene Señores Feliz año nuevo a todos Y que ojalá El COVID No dé mucho por culo Porque ya me han cancelado Más conciertos Y a mí eso siempre me jode En fin Adiós señores Adiós señores Adiós señores Adiós señores Adiós señores Adiós señores ¡Gracias!